Aquí estamos en Jerez, Zacatecas, hoy es un sábado 27 de enero del año 2018, sábado 27 de enero del año 2018, y aquí estamos en Jerez de García Salinas, aquí en el jardín Rafael Paez, en contra esquina del Carta Blanca, ahí está mi cantina del Carta Blanca, pero este video nomás, y ahí está la antigua Holanda, ustedes pueden ver, la antigua Holanda la cantina y la Carta Blanca, la famosísima Carta Blanca de Jerez Zacatecas, que no hay en quien la iguale, pero aquí estamos con un colega, si lo pueden ver, muchos lo conocen aquí, a él, es de esas veces que cuando te quieres zapar del poste, pero sabes que si te zapas, podría ser fatal, mire ahí está pegado al poste, pero no se puede zapar porque está bien pedo, y si se mueve, se cae, eh, porque anda bien pedote, entonces está recargado con el poste y sabe que si se zapas, se cae, y ahí está, ¿cómo se llama ese personal canal, no sabes? ¿cómo le dicen a él? Sí, ni yo no me acuerdo yo cómo le llaman, cómo le dicen mire, aquí estamos aquí en el antiguo Holanda, ahí está la antigua Holanda, aquí acá está el Carta Blanca, la cantina del Carta Blanca, mucho ambiente aquí en Jerez Zacatecas, eh, ahora es un sabadito y pues está todo tranquilo, pero mire guáchale, nomás lo que les quiero decir, de esas veces que si te zapas del poste, podría ser fatal, aquí este compa que está bien pedo y pues cómo le hace, si se zapas y se despega del poste, pues se cae, porque anda bien pedote, hoy es un sabadito, anda la raza aprendida, andando la vuelta aquí en Jerez Zacatecas, eh, se vienen a pistear así al Carta Blanca, al antiguo Holanda, hoy es un sábado 27 de enero del año 2018, son las 10.31, 10.31, de la noche, y aquí tenemos un personaje aquí de Jerez Zacatecas que ya anda hasta las chanclas, y sabe que si se zafa del poste, podría ser fatal, eh, se cae, y se cae, y se cae, y se cae, ahorita el antiguo Holanda, ya estamos en los portales, y acá anda el famoso Alejandro Seguro, el chancil, y lo, eh, reportándose acá desde Jerez Zacatecas allá para todo, todo el mundo allá que miren estos videos, eh, hasta allá hasta Ciudad de México, a Chicago, Colorado, Denver, allá Kansas, Carson, Nevada, a todos los que miran mis videos allá, por allá, a verles otro videito perrón, es una noche muy tranquila, muy bonita, ahorita está como que quiere llover, está un poquito así como que quiere llover, eh, hasta el Antiques, eh, la Michoacuana, paletería y nebería, y acá está mi compa, que todavía han pegado al poste, si se zafa, sabe que podría ser fatal, ¿qué? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿no quiere mandar un saludo? ¿un saludo no quiere mandar? Oscar, ¿no? Mande un saludo allá a los Estados Unidos, allá a la raza, para que lo mire Si le amo, sabio ¿por qué? ¿por qué no se exafa del poste? ¿por qué no se despega del poste? sabes en el poste sabes en el poste no se puede salvar del poste ahora le un saludote es todos todos saludazos no pues ahí está aire ahí está aire lo guache no eh si se zafa del poste pues podría ser fatal un saludazo a todos los que miran mis videos hoy es una mire guachele ah cabrón se mira sábado 27 de enero del año 2018 son las 10.34 las 22.34 las 10.34 ahí los dejamos con este videito que cuando sabes que si te despegas del poste podría ser fatal ahí está este personaje aquí de Jerez de García Salinas, Zacatecas, México saludos ahí para toda la raza un saludote a toda la raza que mira mis videos los videos más chingones un saludazo los dejamos con este personaje aquí de Jerez, Zacatecas una persona aquí muy valiosa aquí de Jerez, Zacatecas aunque ustedes no lo crean estos hombres aquí son personajes de Jerez, Zacatecas en Jerez de García Salinas, Zacatecas, México ahí está ahí nos despedimos con estas imágenes Jerez de García Salinas, Zacatecas, México